Mucha prepotencia, se suele el poder, el poder que ahí se respira y se nota muy bien. Sí, 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 son desafiantes, Woody, usted ya lo ha dicho, son desafiantes en todo aspecto, son desafiantes. La justicia hará, nosotros dejamos en la justicia y en el tiempo para que pueda hacer su trabajo. Nosotros como fiscalizadores en su debido momento, Budelia, lo estamos haciendo, estamos haciendo llegar... El señor Luis Carranza ha sido permanentemente denunciado por usted, ¿no? Sí, 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 hasta tal punto que sí, muchas veces las llamadas telefónicas nunca responden, el WhatsApp por compromiso. Yo lo noto eso, muy evasivo, muy a la prepotencia y en los cargos públicos que son por confianza y... Los cargos de confianza, más aún, si son gerencias, tienen que dar resultados. Claro, obviamente. Lo que estoy diciendo son protestas, se ha denunciado que ha cerrado dos bases, bases de leche de personas de la tercera edad muy pobres. Así es, así es. Sí, son actos que tampoco nosotros no somos parte de las decisiones, obviamente, pero son muy cuestionables, son demasiado cuestionables. ¿Por qué tanto tiempo lo mantiene este señor, si no ha resultado? Es plenamente confianza del señor alcalde, nosotros muchas veces hemos criticado su trabajo, hemos, en reiteradas oportunidades, se lo hemos dicho, pero es decisión plenamente del alcalde. Y en algún momento también eso, caberán las responsabilidades de cada uno. No, eso es tremenda falta, tremenda falta de su parte, tremenda falta, porque él es el presidente de esa comisión, justamente de la... O sea, la denuncia penal sí va a ir. De todas maneras, tiene que ir, Ruedelia, tiene que ir. ¿No es que tiene que ir, se tiene que hacer? Tiene que, por supuesto, se tiene que hacer. Esto no son meros amenazas, ni por acá, ni el tira y diretes, no.